Rubén tiene un olfato de olorado extraordinario y bueno, era un momento para que él también pues sumara, se sintiera pues poquito a poco se vaya integrando en el equipo y bueno, contento porque hayan vuelto a marcar y bueno, ya sirvió para darnos la victoria. Sí, sí, la verdad que no podemos permitirnos pues de irnos del partido de esa manera, es verdad que bueno, que ellos pues con muy poco pues han encontrado con ese primer gol. Nosotros, como tú bien has dicho, hemos hecho 30-35 minutos extraordinarios, teniendo el control del partido, poniéndonos 2-0, pero no nos sirve, no nos sirve y entonces pues tenemos que saber que tenemos que asegurar más los partidos, con 2-0 no se puede sufrir tanto, en casa pues no, es verdad que bueno, que el equipo es valiente y siempre va al ataque, pero bueno, sabemos que como no estemos pendientes y no juguemos 100%, pues cualquier equipo te puede hacer daño e inclusive nos han llegado a empatar y bueno, contento porque al final pues bueno, esa valentía y el equipo pues alegre y bueno, en la filosofía que tenemos pues nos ha dado la victoria, pero otras veces hemos visto que en otros partidos contra este tipo de equipos pues se nos ha puesto muy difícil y nos han complicado. Sí, está claro que sabíamos que si sumábamos hoy pues nos ponían una zona bastante importante, creo que el equipo la busca desde el principio, queda toda una segunda vuelta, pero damos un paso importante para engancharnos en los puestos que creo que queremos y luchamos cada día para estar ahí arriba y esa es la idea, ¿no?, intentar de no perder ese objetivo desde esos puestos europeos y bueno, y hacer una segunda vuelta pues muchísimo más importante, creo que el equipo está trabajando bien, está claro que bueno, que con esa filosofía muchas veces pues sufrimos, pero hay que corregir esas cosas y saber que bueno, que gracias a Dios pues creo que el equipo entra en una dinámica bastante positiva y hay que aprovecharlo. Después de la carrera que me he pegado, se la había dado el 10. No, no, es verdad que lo vi, lo vi, pero el último toque que le pego a la pelota ya se me va demasiado largo y yo creo que si se la quiero dar incluso me podía haber caído y podía haber pasado cualquier cosa, así que preferí tirar y mira, con la suerte de que se tira el segundo palo y le entra por el primero, ¿no? Entonces bueno, contento de sumar otro gol, de ayudar al equipo y bueno, de seguir haciendo números, ¿no?, que yo creo que al final pues sirven para ayudar al equipo, que es lo más importante.